El 7 de abril damos inicio a la reunión número 14 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana al Distrito de Miraflores, reunión 14 del presente año y reunión 299 de que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz Wells. A continuación damos paso a la Secretaría General para que pase la lista. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP, José Pérez Viminchumo. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divinc de Miraflores, San Isidro, comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del comandante PNP, William Tuesta, el superior Edwin Jiménez. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio, en representación del mayor PNP, Eber Barrensuena, el alférez Manuel Cieza. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Ergen Bosma. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimero Ulloa, doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL número 07, Gloria María Saldaña Usco. Al coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. El día de hoy nos estamos reuniendo en la Casa Museo Ricardo Palma, de acá de nuestro distrito. Y damos pase como primer punto de la agenda al informe del secretario técnico del CODISEC, señor Augusto B. García, gerente de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del comité y vecinos que nos siguen por Miratev. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar que durante la presente temporada los salvavidas virgadistas de la municipalidad han realizado 43 rescates. Y dos atenciones de primeros auxilios. Y se han logrado rescatar del mar a 52 personas que estuvieron en peligro de ahogarse a ser arrastrados por las corrientes. Asimismo, informo que durante la presente semana seguimos intensificando los operativos de recicladores, parantes de cemento, un basta de engaños, malecones, mendigos, orden y control, libadores y otros con la finalidad de lograr la tranquilidad pública en las diferentes áreas del distrito. Asimismo, informo que seguimos reuniéndonos todos los días lunes a las 4 de la tarde en el consejero de la municipalidad de Miraflores. El ministerio público, los comisarios de San Antonio, Miraflores, el jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención de procesos y distribución de información. Asimismo, los días jueves a las 5 de la tarde seguimos reuniéndonos a la parte operativa para ver las estrategias correspondientes, lo que ha sucedido durante la semana que está terminando y la semana que va a empezar a fin de poder establecer estrategias operativas en las diferentes zonas del distrito. Eso sería todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. Hay dos temas sobre los cuales quería que informe al CODICEC. Hay un tema de convenio con la Policía Nacional para poder arreglar las unidades pertenecientes al Escuadrón de Emergencia Sur. Hemos coordinado que se pueda avanzar muy rápidamente en este convenio de cooperación para que en el marco de la ayuda que da el municipio de Miraflores con el fin de reforzar la seguridad en el distrito, podamos atender dicha situación. Bueno, quisiera por favor nos informe cómo va la situación de este convenio. Sí, conforme se han hecho las coordinaciones con el Comandante y el Jefe del Escuadrón de Emergencia, con la información que nos ha proporcionado, se hizo un primer borrador del proyecto del convenio. El mismo que fue enviado a asesoría legal de la municipalidad, la cual ha hecho algunas observaciones, están corregidos y se está devolviendo dicho expediente a la asesoría a fin de que dé el visto bueno y a enviarlo por intermedio del Comandante y Jefe del Escuadrón de Emergencia el trámite correspondiente dentro de la Policía Nacional. Así mismo se está coordinando con los diferentes estamentos de la Policía Nacional para poder acelerar este convenio y lograr el apoyo que requiere el escuadrón con relación al mantenimiento y reparación de algunos de sus vehículos. Entonces, Comandante Valverde, tenemos toda la mejor disposición para poder colaborar con la policía y reforzar de esta manera la seguridad en el distrito. Necesitamos que una vez que traslademos este proyecto de convenio al Ministerio del Interior, podamos correr, de repente alguna nos puede ir informando rápidamente también de las instancias en donde esté, para hacer de repente una coordinación ya a nivel del alcalde con el ministro para poder sacar el convenio a la brevedad y arreglar estas unidades al más breve plazo. Antes de todo, muchas gracias, señor gerente. La verdad que el convenio es muy, muy importante y sería el primero en verse en estas unidades de emergencia. Sería importante porque va a quedar un precedente y digno de poder seguir de repente otras municipalidades. Bueno, le digo, sería la primera y eso lo voy a tomar como un ejemplo para de repente otras municipalidades porque la verdad es necesario el apoyo de las municipalidades o las carencias que todos sabemos. Apenas llegue el documento, yo soy el mayor interesado de que este documento pueda correr rápido y yo le voy a hacer el seguimiento respectivo y les voy a estar comunicando en qué niveles se encuentran. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. A continuación, por favor, el informe semanal del comisario de Miraflores. Muchas gracias, señor gerente municipal, señores integrantes de este comité de seguridad ciudadana, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Para dar cuenta sobre la producción policial de la semana correspondiente al jueves, desde el jueves 31 de marzo al día de ayer, perdón, desde el viernes 31 de marzo al día de ayer, jueves 6 de abril, a cargo de la comisaría de Miraflores. Hemos tenido una semana bastante tranquila, luego de algunos eventos que nos golpearon en el distrito, pero esta semana los eventos han sido mínimos. Hemos tenido la captura de 5 detenidos en Florancia, 4 de ellos por conducción en estado de veredad y uno por violencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, el fin de semana, durante los operativos de alcoholemia del día viernes y sábado, se han intervenido a tres personas por conducir sus vehículos en aparente estado de veredad. Para comunicar también, señor gerente municipal, la iniciativa de la gerencia de seguridad ciudadana, el día de ayer se ha iniciado el reempadronamiento de los cambistas, se ha realizado en el área 1, también se han brindado charlas de seguridad y se están trabajando las estrategias de la reubicación de los cambistas. El día de hoy se va a continuar con el área 2, a cargo del jefe de área también, el comandante de Valenzuela, y quien habla también va a estar presente. Continuamos con estas acciones en vista de que se han incrementado los ataques, los hechos delictuosos a cambistas, en otros distritos, obviamente. Lo ideal sería, como ya se propuso ante el señor alcalde, la reubicación de estas personas, porque hay muchos cambistas que lo tenemos en zonas alejadas, hay información de que algunos hasta se quedan dormidos, y con el chaleco puesto, con el dinero dentro del canguro, son situaciones que debemos ir mejorando, señor gerente municipal. Efectivamente, comandante, hemos revisado con la gerente de autorización y control la ubicación en el mapa del distrito de los cambistas, justamente es lo que también ha hecho nuestro gerente de seguridad ciudadana, para que de repente algunas zonas en donde tenemos cambistas solos o en grupos pequeños puedan reubicarse. Para ello, le estamos encargando a la gerente de autorización y control coordinar a su vez con los propios cambistas para que vean que no se expongan a situaciones de inseguridad y que de repente, agrupados en grupos mayores, podrían ser mejor protegidos por la Policía Nacional con el apoyo del serenazgo del distrito. Es un tema que también está pendiente para poder llevarlo a cabo en los próximos días. Muchas gracias. En representación de la comisaría de San Antonio, está presente el alférez Manuel Cieza Saldívar, por favor, para que pueda hacer el informe de la semana. Buenos días, señores miembros del COISEC, vecino de Miraflores. Buenos días, buenos días. En el transcurso de la semana del primero al siete de abril, hemos, juntamente con el gerente de seguridad ciudadana del área tres, hemos realizado diferentes operativos a lo que es motos lineales, en diferentes horarios en la mañana y en la aterrecer, a partir de las diecisiete a diecinueve horas. Viendo la incidencia delictiva de los arrebatos, diferentes modos de delincuencia, estamos interviniendo de manera permanente lo que es motos lineales. Dos ocupantes o algunos vehículos que vemos de manera sospechosa, en estos casos de repente lunas oscurecidas y vehículos de alta gama, como según refieren, estamos siendo víctimas de ilícitos, en vehículos de repente de vehículos de marca Audi o de repente BMW, diferentes modos que según llamados se dicen alta gama. También hemos visto el tema de los cambistas en el área de San Antonio, hemos visto también, nos hemos entrevistado con lo que es las casas de cambio, no solamente los cambistas, tenemos cuatro casas de cambio en San Antonio, hemos conversado con los dueños de las casas de cambio, asimismo también netamente con los cambistas, ambulantes probablemente he dicho, y también hemos visto la manera de reasignación de los lugares para que se encuentren agrupados y no se encuentren la manera de estar aislados y siendo víctima de repente de un ilícito, ¿no? Y tratar de mejorar esto se hacen las recomendaciones, juntamente con personal del área 3 de Serenajo, y viendo la mejor manera de la seguridad ciudadana de nuestro vecino de Miraflores. Eso es todo, señor gerente. Sí, es muy importante poder reforzar la seguridad en torno a cambistas y casas de cambio, como usted lo señala, Alferes Cieza. Hemos visto en los últimos días, han habido asaltos en Salamanca, en Surquillo, en San Miguel, y es muy importante que podamos prevenir cualquier tipo de hechos similares, por favor. Mucha atención en los días que vienen, tanto a la Policía Nacional como a nuestro Serenajo. Muchas gracias. Los demás miembros de la Policía Nacional, si desean hacer algún informe, el señor comandante jefe, la divíncri, por favor. Señor gerente municipal, señores miembros del CODISEC, vecinos de Miraflores, solamente para dar cuenta que esta semana hemos venido dos detenidos por inflagancia. Estamos realizando las labores propias de la función, formulando pues la diligencia de conformidad a las carpetas fiscales de las diferentes fiscalías y avanzando pues con las investigaciones de tipo mediático que se han suscitado semanas atrás. Solo quería aprovechar, señor gerente, la oportunidad para ver si se puede dar la celeridad con respecto al convenio que tenemos pendiente, respecto a los equipos que están dentro del convenio. Gracias, comandante Montero Peche. Efectivamente, estamos procediendo ya a la compra de los bienes que hemos acordado adquirir para ayudar a la investigación de la Policía Nacional en el distrito. El concurso que se hizo para la adquisición de vehículos quedó desierto y se está volviendo a convocar. Apenas se proceda ya la determinación de la buena pro y posterior entrega se hará, esperamos en las próximas semanas, lo que pueda demorar este proceso, más la entrega de los vehículos, hacer la entrega oficial por parte del alcalde a la Policía Nacional a través de la Divinque. Debe ser en las próximas semanas. Los demás miembros de la Policía Nacional, si desean hacer algún informe. El representante de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, comandante Sandro Encina Surtado. El botón. Señor gerente municipal, buenos días a todos los miembros del comité. Soy comandante Sandro Encina, vengo de representación de coronel Pérez, que con motivo de fuerza mayor no podía asistir. Bueno, únicamente para indicar, señor gerente municipal, hemos estado haciendo unas coordinaciones con el comandante Valenzuela sobre operativo de medicidad. Ya mi coronel dio la disposición de esclaras. Esta semana comencemos a hacer operativos. Personalmente, el que habrá ido en horas de la mañana, en la tarde y en la madrugada, por la avenida Larco y puntos que el señor Valenzuela me ha hecho alcanzar un mapeo. Hemos podido efectivamente evidenciar pocos, pocos síntomas, pero hemos podido evidenciar y estamos en ese objetivo. Este fin de semana es posible que ya comencemos con nuestros operativos, que anteriormente también se han hecho, ¿no? Anteriormente se han hecho. Yo soy de reciente incorporación a esta división y bueno, con todas las ansias y ganas de trabajar, señor gerente municipal. Eso es todo. Gracias, comandante Encinas. Efectivamente, en la zona del parque central, como en las avenidas del propio centro de Miraflores, hay muchos niños que son explotados por adultos en mendicidad. Y entonces sí le pediríamos el apoyo pleno de la Policía Nacional para poder cortar de raíz estas situaciones de víctimas, muchas veces de explotación infantil, por extraños o por sus propios padres. Y hay casos que los vemos también de día, ¿no? De madres de familia que se pasean por el distrito con niños que podrían estar siendo vulnerados en su salud, en su integridad física. Y le pediríamos a la Policía Nacional, por favor, que pueda intervenirse a estas personas y que de verificarse la comisión de un delito pueda hacerse la denuncia respectiva a través del Ministerio Público. En representación del Departamento de Turismo de la Policía Nacional, el Superior Edwin Jiménez Valdiglesias, por favor. Ante todo, buenos días, señor general, señor Sergio, a todos los participantes del comité de Govizet. Primeramente, quiero hacer las disculpas del caso del señor comandante Tuesta Sánchez, que en estos momentos, por disposición del comando, se encuentra una reunión de comando en la dirección con el director de turismo. Bueno, lo único que podría agregar es decir que en el lapso de la semana tuvimos con el vehículo del módulo bilingüe una intervención en un hospedaje que a la fecha está en investigación, que al parecer estuviera funcionando en forma clandestina y en el cual hubo un ilícito que está en investigación. Entonces, principalmente, es lo que queremos ver si el hospedaje cuenta con el funcionamiento respectivo de la municipalidad y con la autorización del Ministerio de Turismo. Ya se ha oficiado a la municipalidad para poder de repente intervenir con fiscalización que es creo el ente autorizado en poder verificar la licencia y asimismo se ha oficiado al Ministerio de Turismo para que venga el representante también para verificar si tiene la autorización para que funcione como hospedaje en el distrito de Miraflores. Esto es lo que quise informar. Más allá no tenemos otras denuncias a excepción de otros distritos en el cual también nosotros representamos. Muchas gracias. Sí, secretario técnico del CODISEC, por favor. No, solamente reforzar lo que está indicando nuestro oficial en el sentido de que venimos coordinando muy estrechamente. Tenemos un ciudadano suizo que ya hemos contactado con la embajada que nos está haciendo problemas en el distrito para poderlo enviar a su país. Como sabemos, son gente que sale de la cárcel y no tiene dónde ir. Y vienen acá a Miraflores a hacer problemas. Entonces ya está identificado, lo tenemos también bajo nuestra, digamos, custodia y está dando las facilidades para poderlo extraditar de acuerdo a las normas del Estado peruano. Sí, muchas gracias. También hay algunas situaciones respecto a algunos hostels de mochileros en donde hay alto consumo de drogas y permanentemente llegan a la municipalidad. hay a veces la participación, por supuesto, de fiscalización, pero no estaría mal que pueda también la Policía de Turismo visitar estos locales, ¿no es cierto?, para hacer las advertencias del caso de los conductores de los locales respecto a la posesión de drogas ilegales, ¿no?, que en algún caso podría constituir un delito. Entonces no estaría de más que podamos coordinar, justamente está acá la gerente de autorización y control, para ver si podríamos contar con la colaboración de la Policía de Turismo en casos como este en los que ya hay una reiteración de hostels en donde se consumen algunas drogas. El representante del Departamento de Tránsito Sur 1, por favor. Bueno, ante todo, señor gerente de ejecuadro municipal, muy buenos días, miembros del CODISEC. El que les habla es el comandante de la Policía Nacional, Javier B. Arangoitia. A partir del día 18 de febrero del presente año, me he hecho cargo como jefe del Departamento de Control de Tránsito Sur 1 y en coordinación permanente con la municipalidad, hemos implementado lo que es el servicio policial de tránsito en diferentes puntos acá de la jurisdicción de Miraflores. Como jefe de unidad, tengo a mi cargo otros distritos también, como son San Isidro, Surquillo, tengo también lo que es la Victoria, Surco. Pero hemos querido este año, en coordinación siempre con la municipalidad de Miraflores, a fin de que el ciudadano se sienta más seguro, el conductor tanto de vehículos particulares como de transporte público pueda circular de una manera más tranquila. Implementar este año, en mi gestión, lo que es el servicio policial de tránsito en diferentes puntos de lo que es Miraflores. Hasta el momento venimos desarrollándolo así, tenemos el apoyo también de la municipalidad en el traslado del personal en algunas horas, lo cual nos facilita que ese personal pueda llegar rápidamente a cubrir su servicio y de esa manera poder agilizar el tránsito en horas puntas sobre todo, que es lo que mayormente tenemos problemas. La coordinación permanente nos va a permitir, creo hasta fin de año, lograr los objetivos que nos hemos planteado y siempre viendo el binomio policía-municipalidad, creo que vamos a lograr los objetivos trazados. Muchas gracias. Comandante Vela, hay un par de temas pendientes de coordinación con la policía de tránsito que le pediría, por favor, al señor Javich, que lo pueda coordinar ahora con usted, que ya lo estuvo viendo el señor Armando Mendoza, que es el subgerente de Movilidad Urbana que está ahora de vacaciones. Un tema es el operativo que venimos realizando de tránsito en el puente 28 de julio con la vía expresa, en donde ya desde hace algunos años se cambia por horas, en la noche sobre todo, el tráfico, dándosele un carril más. Y en algún momento ha habido, cuando han venido policías nuevos que no conocían que llevábamos este operativo ya con los miembros de la Policía Nacional anteriores, y ha habido algunos problemas ahí, el tráfico ha vuelto a acumularse. Estas son cosas que las venimos llevando desde hace varios años para que el tránsito pueda fluir de mejor manera. Y le pediría al señor Javich, por favor, que lo pueda coordinar nuevamente con el comandante Vela. Correcto. Cualquier coordinación que se tenga que hacer con relación al tránsito, no hay ningún problema. Así como de repente ustedes tienen ese plan, yo también he trabajado por decir en La Molina, y tenemos también el debido de la avenida El Golf, que sale hacia lo que es la avenida Javier Prado. Entonces, en coordinación con la municipalidad, se realizan los apoyos correspondientes. En este caso, recién estoy tomando conocimiento de lo que usted me dice, porque nadie se ha comunicado conmigo para indicarme esa situación que de repente se puede haber presentado como un efectivo policial. Pero ahora que tomo conocimiento, me voy a contactar con la persona encargada. Gracias. Muchas gracias. Y otro tema, comandante Vela, es el tema del silbato. Es un tema que permanentemente recibimos las quejas de los vecinos, que hay momentos, como Miraflores es un distrito muy residencial, que llega a la policía y empieza a tocar el silbato, y hay las quejas respecto a los temas de ruidos. Entonces, nosotros lo que queremos cambiar desde hace algún tiempo es el tema de la concepción de ciudad, en el sentido de que a veces no es necesario tocar el silbato para que el tránsito pueda fluir. Inclusive, hace algunos años pasamos acá tomas de alguna situación en la cual iba a pasar, hace unos tres años, una comitiva de un alto funcionario y un vecino tomaba desde su edificio como un policía tocaba el silbato. Y en realidad la gente se pone nerviosa, los vecinos que están alrededor de algunos cruces, cuando la policía está tocando el silbato y nos piden a nosotros que hagamos esta coordinación con ustedes para que pueda disminuir esto. No sé si le pediría, por favor, si podemos avanzar un poco en este tema. Correcto. No hay ningún problema con eso. Voy a hacer la recomendación al personal que viene a cubrir servicios dentro de cada jurisdicción. Hay percepciones, ¿no? Cada uno tiene una percepción diferente. De repente habrán ciudadanos que sí se incomodan con el toque del silbato y otros de repente que no. Pero yo voy a hacer la recomendación al personal que viene específicamente a esta jurisdicción de Miraflores para que utilicen el silbato en forma necesaria nada más. Está claro eso no es el problema. Muchas gracias, comandante Vela. Creo que hemos terminado con todos los miembros de la policía. Los demás miembros de la mesa, si quieren hacer algún comentario, algún informe sobre alguno de los temas que hemos tratado o sobre algún otro tema. Si no es así, entonces pasamos a las exposiciones de los jefes de área. En primer lugar, el jefe de área número uno, señor Óscar Peralta, por favor, para su informe semanal. Señor gerente municipal, señor miembro del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos, señores vecinas que nos siguen a caer en Mila TV, buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades del 31 de marzo al 6 de abril. Actividades preventivas. Durante la presente semana, hemos visitado 50 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y hemos entregado volantes con los números de seguridad ciudadana. Continuamos con la campaña basa de engaños, acudriéndose a los parques del área uno para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar, brindándoles consejos sobre medidas preventivas de seguridad y sobre robos y estafas a través de llamadas telefónicas. Continuamos con la lista y formación del personal de la brigada canina en los diferentes parques del distrito. Asimismo, se continúa con los ensayos de orden cerrado que son el agrado de los vecinos. Esta semana, hemos realizado 11 patrullajes en conjunto con el serenaje del distrito de San Isidro, patrullando por las calles limítrofes y adyacentes. Esta semana, también hemos visitado 3 obras de construcción verificando antecedentes requisitorias de 51 trabajadores no se registraron novedades. En apoyo a efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores, hemos realizado 5 operativos de motos lineales, interviniéndose a 167 motos. Se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores 4 motos por no contar con SOAT y un vehículo por no contar con brevete. Dispositivo de saturación. Continuando con un dispositivo de saturación, reforzando el patrullaje por las zonas asignadas de 18 a 23 horas, con la finalidad de prevenir incidencias evitivas como se viene suscitando en otros distritos. Dispositivo de Santa Cruz. Seguimos con la implementación de este servicio de las 24 horas, en los diferentes puntos estratégicos y zonas limítrofes como el distrito de San Isidro, con la finalidad de reforzar el patrullaje y garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Seguridad en colegios. En los colegios estatales y particulares, seguimos dando cumplimiento al dispositivo colegio 2017, dispuesto por la sugerencia de serenazgo. Para el cumplimiento de este dispositivo, los serenos que son nombrados en puestos cercanos tienen por consigna desplazarse hasta los colegios que se les nombra y la seguridad de los colegios de la seguridad y salida. Al término de este horario, retornan su respectiva zona de responsabilidad. Continuamos con la verificación de cajeros automáticos a fin de observar señales, manipulación, objetos extraños, microcámaras y otros que pudieran ser dejados con la afinidad de cometer un ilícito. En el turno de noche, continuamos visitando las obras en construcción para orientar a los vigilantes particulares que deben tener cuidado. Instrucción al personal. Se evitó recomendaciones al personal para que permanezcan en constante alerta y no sean sorprendidos durante el desarrollo de su servicio. Recomendaciones para un mejor servicio, buena postura, atención al vecino y visitantes al distrito. Instrucción al personal le ha complementado a personal en bancada puesto de servicio para orientarlos in situ sobre el estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales. La ordenanza 437 que prohíbe toda forma de discriminación y esto en Miraflores. La ordenanza 439 que autoriza llevar depósitos vehículos en estado de abandono en las calles. La ordenanza 364 que aprueba el régimen de prevención y control de contaminación sonora y vibraciones en el distrito de Miraflores. La ordenanza 359 que es recoger y botar las heces de las mascotas. La ordenanza 285 que prohíbe el transporte de pasajeros de carga en vehículos menores motorizados y no motorizados. La ordenanza 317 que es la venda de productos en la vía pública. La ordenanza 018 que prohíbe el consumo de vías alcohólicas en el distrito de Miraflores. Operativos En coordinación con el mando de Fiscalización y Control de la Municipalidad se realizó el operativo Ropavejeros en las calles Alfredo Salazar, Cabenecia, Lord Nelson, Santa Cruz y Ovalo Gutiérrez con la finalidad de evitar la presencia de estas personas que siguen a la compra y venta ropa y en seres de dudosa procedencia. Operativos Recicladores Esta semana hemos realizado 111 intervenciones retirando a las personas que se encontraban rompiendo bolsas con residuos. Lo retenido fue puesto a exposición de los caminos recolectores. Recojo de parantes compases de cemento que cataculizan la vía pública. Esta semana hemos recogido 93 parantes. Operativos de comercio con el autor informal por parques y malecones del año 1. Operativos de lavadores de vehículos que dividen un total de 18 lavacarros a quienes orientó y combinó. Continuamos con la orientación de los campistas que elaboran el avión pública y la verificación de los chalecos significatorios, operatividad y correcto uso del impulsador de emergencia. Se realizaron operativos en malecones y acantilados por la parte superior y la parte baja del circuito de playas brindando seguridad a los vecinos y personas que asisten a los parques y pares de distrito. Se realizó operativo de taxistas dormitando en la vía pública orientando un total de 31 conductores que se encontraban dormitando al borde de sus vehículos. Servicios hemos cumplido con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo brindando seguridad en las iglesias óvalos Gutiérrez servicios de las 16 horas a cargo de la habilidad canina en los puentes Domingo Público Público en la vía pública en la vía pública en la vía pública hasta la fecha hemos realizado 42 rescates el domingo 28 de marzo en el parque de María Rey se contó con el apoyo penal de fiscalización y control y efectivo de la comisaría de Milaflores a las 20 horas se procedió el retiro de 8 tamborilleros y 5 personas curiosas no se permitió el encendido de fogatas y el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas el área 1 ha tenido una intervención resaltante el jueves 30 de marzo de la 23.55 se retuvo a dos sujetos por robo en transegúnta en la vía pública don Andrés Serenago es alertado por un contribuyente de un robo al paso de un raqueteo en la entrelaría de Equipi de la calle María Porado de Vido desplazando desarradamente al lugar logrando observar a dos sujetos andándose a la fuga a bordo de un vehículo color gris inmediatamente se procedió a activar el plan Cerco logrando ubicar al vehículo a la altura de la 4 a 44 en la avenida Arequipa donde se inmovilizó el vehículo con las unidades de Serenago logrando retener a dos sujetos hasta llegar a los efectivos policiales quienes lo pusieron a la comisaría de Milaflores para la luz de la correspondiente se hace mención que se logró recuperar lo robado y devuelto a su propietario quien agradeció por la rápida oportunidad y transmisión del personal de Serenago ese es todo señor gerente municipal con referente al área número 1 muchas gracias señor Peralta como va la situación del vi que puso el tema del óvalo Gutiérrez pero eso es algo para por favor poner énfasis ¿no es cierto? para que no se vuelvan a repetir situaciones que ya hemos tenido en años anteriores por favor ¿está bien la coordinación con San Isidro respecto al tema del óvalo Gutiérrez? sí sí doctor San Isidro lo está apoyando los del óvalo la mitad que le corresponde y se está dando cumplimiento se está identificando más que nada el operativo de error protegido ok muchas gracias a continuación el jefe del área 2 el señor Udaldo Valenzuela por favor buenos días señor gerente municipal integrante del CODICET vecino miloflorino vecino por Mila TV el área 2 del viernes 31 de marzo al jueves 6 de abril ha realizado el siguiente trabajo en las charlas de orientación y actividades de acercamiento a los vecinos continuamos con la campaña basta ya de engaños en el parque Domodosola parque Raimondi parque Melitón Porras con la finalidad de prevenir hechos delictivos como robos y estafas a través de llamadas a los vecinos y trabajadores del hogar siendo orientados un total de 24 personas asimismo se les hizo entrega de volantes con los números de la comisaría de Mila Flores y la central de alerta Mila Flores esta semana se ha visitado a 33 cambistas formales con la finalidad de verificar que los chalejos pertenezcan al portador así como los pulsadores de alertas se encuentran operativos y el constante patrullaje en sus zonas designadas asimismo se visitó 11 obras de construcción orientando al personal de seguridad que elabora los fines de semana a que estén atentos ante alguna actividad sospechosa o presencia de vehículos sospechosos esta semana se ha visitado tres minimarques de los grifos Repsol Pexa y Primas blindando la orientación acerca del uso de sistemas de alarma silenciosa POS asimismo se hizo entrega de volantes con los números de la central se ha dado cumplimiento con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenazgo reforzando los servicios en el pasaje de los pintores iglesias puentes mellizos y parques con mayor afluencia de personas se continúa con la revisión de cajeros automáticos de los bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos se continúa con el dispositivo de reforzamiento de seguridad de restaurantes con la finalidad de realizar mayor ronda de inspección y supervisión para prevenir ilícitos en el interior y exterior de los locales sin novedad se refuerzan los servicios en la avenida La Paz desde la cuadra 1 hasta la cuadra 5 con dos serenos y un motorizado con la finalidad de evitar algún tipo de acto delincuencial como asaltos y robos a las joyerías que se encuentran en la referida avenida personal de serenazgo brinda el apoyo con la seguridad en los colegios Virgen de Lourdes la reparación Colegio Manuel Bonilla Colegio Inicial de Aurora custodiando la entrada y salida de la alumnada hasta el momento sin novedad operativos dispuestos por la sugerencia de serenazgo se han realizado operativos de ladrones de vehículos interviniéndose a ocho personas con valles y trapos operativos en los diversos parques y acantilados como Malecón Cisneros Malecón de la Reserva Malecón Arbendariz y Puente Reducto operativos de taxistas dormitando orientando al retiro a 26 taxistas en las avenidas principales como la avenida Larco Jorge Chávez Armendariz y Malecón Balta operativo de elevadores orientando el retiro en los parques y malecones a personas de mal vivir operativo reciclaje informal haciendo seguimiento a las personas que rompen las bolsas retirando a 10 personas y reteniendo un total de 35 bolsas operativos recojo de parantes con base de cemento en la calle Las Acacias cuadra 2 calle San Isabel cuadra 2 avenida Grau 3 y 4 y la calle Porta cuadra 6 habiéndose recogido un total de 31 parantes que obstaculizaban la vía pública operativos con la PNP el personal de Serenagua en coordinación con el comandante Jorge Marguiño Porras comisario de Minaflores han realizado los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a 6 constructoras y un total de 240 trabajadores verificando antecedentes y ricos historias no se registraron novedad operativos de control y orden del viernes 31 de mazo al jueves 6 de abril de 00 a 03 horas recorriendo las calles de la avenida Larco calle Bonilla calle Porta calle Las Pisas calle Chel calle Berlín y Malecón de la Reserva orientando el retiro a personas sospechosas operativos de alcoholemia realizándose en la calle Berlín cuadra 4 el día sábado 1 de abril de 00 a 02 horas interviniéndose a 160 vehículos de los cuales 4 vehículos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores operativos motos lineales realizándose en la avenida Reducto cuadra 12 el día miércoles 5 de abril a las 21 horas interviniéndose a 16 motocicletas el operativo concluyó a las 22 horas sin novedad operativo de saturación se continúa dando comprimiento al dispositivo de saturación realizándose de 18 a 23 horas con la finalidad de reforzar el patrullaje con unidades móviles y motorizadas recorriendo por las avenidas principales rutas troncales y zonas limítrofes con otras jurisdicciones acciones meritorias el día viernes 31 de marzo a las 08 horas personal de Serenago hizo entrega de una bicicleta de paseo de color celeste con blanco a la señorita Yanina Morales Pimentel no misiliado en la calle de Cabarren 180 quien dejó su bicicleta en la avenida Larco cuadra 7 sin medidas de seguridad agradeciendo la labor de Serenago intervenciones con capturas el día jueves 30 de marzo a las 5 horas se capturó en el malecón de la reserva cuadra 2 a un sujeto identificado con Brian Hyde Champuñán de 19 años el mismo que le arrebató el celular marca Z Play color negro valorizado en 1000 soles al señor Jorge Daniel Casanova Gallegos de 27 años quien se encontraba en su vehículo de placa ADX371 estacionado en la calle Ariste de Sarjovín cuadra 1 fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores el día domingo 2 de abril a las 0, 4 y 10 una pregunta quisiera hacer una pregunta y esta persona ha sido remitida al Ministerio Público entendería ¿no? el doctor el doctor bueno este la Comisaría es una de las abuelas de la Fiscalía ¿no? 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 con relación a este evento se trata de un celular cuyo valor era de 500 nuevos soles constituye una falta pero al margen de ello el agraviado finalmente no quiso continuar con la denuncia igual se le destruyó su manifestación y se va a hacer conocimiento del Juzgado de Paz ese es el otro gran problema que tenemos con algunos agraviados que no contribuyen con la investigación se retira falta de tiempo que no no puede esperar y eso en realidad obstaculiza las investigaciones ¿no? pese a ello se instruyó la declaración y se va a hacer se va a hacer de conocimiento al Juzgado de Paz correspondiente Cerro Valenzuela y la persona que fue robada digamos ¿era vecino del distrito o no? vecino ya ok sigue por favor el día domingo el día domingo 2 de abril a las 4 y 10 se capturó en la avenida diagonal cuadra 4 a una mujer identificada como Esmeralda Quispe que en la semana pasada gustó un celular valorizado en mil soles y una billetera con tarjeta de crédito y dinero en efectivo del señor John Cárdenas Alvarado quien fue abordado por dicha mujer cuando salía de la discoteca Gunza ubicada en calle Bellavista cuadra 2 al parecer en estado de vida fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores este caso señor gerente municipal fue que este señor había reconocido a la señorita al parecer al parecer ejerce la prostitución al parecer y era que momentos dados estuvo con él lo embriagó y le robó y lo identificó dentro de un local así es dentro de un local charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 haciéndole conocer las incidencias delictivas y recomendaciones generales las faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones en el auditorio de la avenida Arequipa 5225 es todo hasta el momento señor gerente municipal muchas gracias señor valenzuela gracias continuará la exposición el jefe del área 3 el señor juan pinzas muy buenos días señor gerente municipal integrante del COISEC vecinos que nos siguen por miles de bebé en el área 3 continuamos trabajando siempre a la mano de la policía nacional coordinando con el comisario todos los operativos y patrullar que es integrado que hacemos con la policía nacional de la comisaría de San Antonio así mismo con la ejecución el convenio de serenazgo sin fronteras seguimos patrullando también con los suscritos de surco y susquillo en las zonas limítimas como consigna especial a los tres supervisores que trabajan en el área 3 se les ha indicado que deben hacer contacto directo para un intercambio formal de información con los encargados de seguridad de los colegios de manera tal de que se brindan ambos números telefónicos para cualquier coordinación apoyo o necesidad que tengan de serenazgo puedan directamente comunicarse con los supervisores que están las 24 horas laborando en la seguridad del inscrito se ha cumplido en presentar la sugerencia el proyecto de garantía de seguridad escolar con recomendaciones básicas que se le deben brindar a los escolares durante su traslado en la vía pública tanto de ida como de retorno en su hogar así también como en el interior de los vehículos de transporte público se ha dictado una charla con recomendaciones de seguridad en el local del adulto mayor del centro de la urgencia de la aurora donde se les pide a los asistentes con tercera edad de que sean un factor multiplicador tanto para sus familiares como a sus vecinos y parientes sobre todas las medidas de seguridad y cuidados que debemos tener en lo que va en nuestras actividades diarias los cambistas es un tema que está completamente es un tema de comentario diario en los demás distritos sabemos de que se están realizando actos delictivos contra ellos no cesamos en las recomendaciones de seguridad así como también la revisión de los pulsadores de emergencia que tienen y el código QR en la siguiente imagen vamos a poder ver el croquis del área 3 donde tenemos ubicados a los cambistas en los diferentes puntos de venta y ahí podemos observar que buscamos que siempre estén en forma cercana trabajando también un campo visual que puedan tenerse al alcance y así poder ayudarse entre ellos también en caso de que haya algún vehículo sospechoso que pueda dar lugar a muchos delictivos también los operativos de construcción civil siempre de la mano con la policía nacional estamos realizándolo en turnos de día en horas de la mañana buscando la requisitoria de los obreros que trabajan en el interior dando recomendaciones también de que no vayan a impunir en el acoso callejero a las damas y en horario nocturno para verificar sobre todo si esa construcción cuando todos se retiran cuenta con vigilancia nocturna para evitar robo de herramientas o instrumentos que tengan los operativos de motos lineales apoyando a la policía nacional de la comisaría de San Antonio se están realizando dos operativos diarios tanto en la mañana como en la tarde en horas prudentes para no tampoco ocasionar por gestión de tránsito y buscando detectar tantos vehículos que tengan problemas con la documentación así como la requisitoria de los que están ocupando estos vehículos y en diferentes sitios en diferentes lugares la estrategia se realiza con el comisario tolerancia cero a los recicladores informales y también a las personas que utilizan parantes de madera con base de cemento tratando de separar espacios públicos para beneficio personal este es un operativo continuo también que se va a diferentes horas ante una gran iniciativa del jefe del área uno hemos realizado operativos de identificación de obreros en la vía pública tanto obreros como también de los vehículos de Cedapal que tienen logos de Cedapal de El Nor de Luz del Sur de Cable Maggio todos aquellos que aparentemente pueden también estar siendo delincuentes disfrazados y que están buscando reglar los lugares donde puedan cometer actos ilícitos o también poder sorprender a los vecinos con reparaciones falsas en los hogares de ellos el robo de vehículos se tiene conocimiento por información de la división de presión de robos de vehículos que aproximadamente a nivel nacional se están produciendo 17 robos de vehículos es por eso que prevención ha hecho hemos hecho un operativo donde repartimos volantes pero hay que cambiar de petróleco ahí podemos ver a un delincuente que está tratando de abrir la puerta de un vehículo hay dos modalidades de robo de vehículos el asalto y el robo que están cuando están en movimiento y el cuando están estacionados para este tipo de robos se utiliza la herramienta artesanal que ven en álculos inferior derecho conocido como peine por eso que en el amigo de este tipo de delincuentes son conocidos como los peineros es una herramienta artesanal que revienta la chapa de los carros de tal manera que malogra el sistema de seguridad y puede ser abierto al estilo el operativo consiste en colocar volantes en los en la paraliza de los vehículos que están estacionados con la recomendación de que no dejen su vehículo estacionado en cualquier lugar que tomen su medida en precaución que busquen siempre que mejor sea una zona de estacionamiento una playa de rendimiento una cochera y así evitar ser sorprendido o sea que no regalen su vehículo que sigue trabajando dentro de la actividad que hemos realizado en la intersección de la calle Castilla con la guía se encontró una perrita de raza coli que había sido perdida en el centro del sur la dueña muy emocionada pudo recuperarla y apareció a servir de serenar en la flor una persona autista que había desaparecido se había perdido de su oficilio ya tres días fue encontrada a la altura de la cuadra 16 de la avenida Tomás Marzano ubicaba a sus familiares y de vuelta se venga por el recado es fácil a veces decir me robaron el vehículo cuando nosotros mismos somos los descuidados esto ha sido a la altura de la cuadra 5 de la calle Ramón Ribeiro que se encontró un vehículo con marca Honda con el oro plata con la guía colocada en la puerta en la chape en la puerta justamente el anuncioso servicio de patrullar en el enago dio lugar a que podamos ubicar la llave y comunicar al propietario para que se lleve su carro una bicicleta que había sido robada en la calle Simón Salguero del distrito del sur ante la sorpresa de su propietaria pudo ser recuperada a la altura de la cuadra 18 en la avenida de Tomás Marzano el delincuente al verse perseguido por los efectivos de ese enago arrojó la bicicleta y vivió con rumbo desconocido la señora también quedó muy agradecida por el trabajo que hemos brindado un cajero automático de un banco conocido en el centro comercial Aurora dejaron olvidado 300 soles tres billetes de 100 soles que el sereno de servicio pudo detectar y preguntando al vigilante de la fuerza de la jornada costada se pudo ubicar al propietario de los 300 soles y cumplir su dinero este señor muy agradecido envió un correo electrónico al gerente de seguridad ciudadana donde saluda siendo un vecino de surco agradece la intervención del personal de ese enago y termina diciendo como quisiéramos nosotros los cercanos contar con serenos tan eficientes atentamente y con su nombre bueno la instrucción al personal es constante en las horas de formación haciéndole siempre su recorrer su decano funcional las ordenanzas que si bien es cierto no les pedimos que se las aprendan de memoria pero que si que las sepan interpretar conocer para poder orientar bien al ciudadano y siempre buscar que el diapole sea un distrito donde todos digamos en una presidencia pacífica y en paz eso es todo señor Carin muchas gracias señor Pinzaz no sé si alguien tiene algún comentario si señor Carrera señor Pinzaz el último caso del cajero automático que dejaron olvidado 300 soles este es un vecino del surco que viene al centro comercial de Miraflores a realidad enero y nos felicitamos con nuestra eficiencia gracias señor Carrera algún otro comentario gracias señor Pinzaz alguien tiene alguna intervención algo que decir para finalizar la reunión quería recordar a la gerente de autorización y control que tenemos el encargo del comité para el volante sobre el uso adecuado del espacio público respecto a la colocación de caballetes o parantes con base de cemento que se le ha pedido a la subgerenta de fiscalización para que lo pueda elaborar en coordinación con prensa y recordar a todos los miembros de la policía y de nuestro serenazgo que viene la semana santa la próxima semana no va a haber comité el día viernes pero si tenemos que estar alerta para evitar cualquier tipo de incidente en la vía pública y hacer reconocimiento que ya defensa civil ha hecho la visita a los templos ¿no es cierto? por favor si nos puede ampliar la información a la subgerente de defensa civil la señora Santillán buenos días señor gerente municipal integrantes de Codicex y como usted lo menciona ya desde dos semanas atrás hemos venido haciendo las coordinaciones con todas las iglesias ¿no? de culto católico ya se han revisado todas ¿no? se han hecho las coordinaciones respectivas se han dado las recomendaciones pertinentes y así también se han hecho no solamente a las iglesias ¿no? de culto católico sino a todos los templos de diferentes cultos y también como parte de nuestras de nuestras funciones como defensa civil se nosotros contamos con en forma tenemos un equipo de retén que va a estar atenta a cualquier situación que se puedan presentar este durante la semana santa y en cualquier día de la semana ¿no? que ya comience el día 9 de abril eso es todo señor gerente municipal ok muchas gracias sí por favor doctor el micro ¿puede poner el micro? sí bueno este buenos días con todos ¿no? de parte de la doctora Yené Bernal Loaiza la fiscal provincial de la primera fiscalía provincial penal de Miraflores ¿no? quería trasladar ¿no? la felicitación ¿no? y el agradecimiento al comandante Montero ¿no? por la labor desempeñada con el caso del cambista que tuvimos acá hace dos semanas fue una semana de investigación ¿no? donde se hicieron múltiples diligencias ¿no? este y aparte del detenido que teníamos en Adivín Criminal Flores tuvimos dos detenidos más ¿no? implicados ¿no? que fueron detenidos en el Callao y que estuvo a cargo de la quinta fiscalía provincial penal del Callao la cual también nos apoyó ¿no? de una manera este loable ¿no? en toda esta serie de investigaciones que se hicieron pues algo alrededor de cuatro visualizaciones videos ocho creo que declaraciones ¿no? y este múltiples pericias ¿no? finalmente se llegó pues a la prisión preventiva ¿no? de los siete implicados ¿no? llegando a abrirse pues proceso penal contra estas siete personas por el delito de banda criminal ¿no? en tres de ellas estuvieron detenidas y bueno efectivamente ya están en el penal y cuatro de ellas pues se ha ordenado su orden de captura ¿no? entonces este de parte de la doctora Bernal ¿no? este agradecer y felicitar la labor ¿no? del comandante este Montero y del personal de la Divincri ¿no? así también este hacer extensivo el agradecimiento al comandante Maguiño ¿no? este por el apoyo brindado también porque este es una labor bien complicada ¿no? esto de notificar a cada uno de los este de los denunciados ¿no? estas formalizaciones de denuncias que nosotros hacemos ¿no? nos apoyó con las notificaciones y con una unidad móvil de la policía ¿no? y tuvimos que ir a notificar a la Perla al Callao donde vivían estas personas ¿no? entonces este y también este con el traslado también de estas personas a la audiencia ¿no? que también nos apoyó el comandante ¿no? eso es de parte de la primera fiscalía que quería hacer extensivo ese agradecimiento y felicitación a los dos comandantes muchas gracias muchas gracias doctor Juan Carlos Silva de la primera fiscalía y efectivamente se ha hecho un buen trabajo lamentamos los hechos pero después las personas responsables de dichos delitos ya un grupo de ellos ha sido puesto en prisión y esperamos que se pueda capturar a las demás personas bueno muchas gracias damos por finalizada la reunión del comité digital de seguridad ciudadana correspondiente hoy día 7 de abril del año 2017 muchas gracias